qué tal chicos cómo están bienvenidos de regreso al canal yo soy ángel y pues en esta ocasión vamos a hacer unas gbg con la hermosa archidemonio shadow mercedes ya que pues en el vídeo anterior no sé si lo vieron pues justo en la última pool cuando me faltaba ya para ir al alpiri 15 algo así o 12 para terminar con el piri pues me salió verse y pues la suerte que tuve y fue la suerte que me quedaba del año por lo que creo pero bueno vamos a intentar usar a archidemonio que no está armada perfecta no está ni siquiera subida del 60 vamos a ver si así hace el trabajo vamos a pasar a ver lo que serían los stats y bueno como están viendo todavía no la he terminado de subir le falta un awakening le falta subir la level 60 por supuesto la tengo con el artefacto de violín de lela y pues bien en cuanto a gear le puse lo que tenía por ahí botado creo que es más que todo un personaje de control no tanto de daño así que pues vamos a ver qué tal nos va sus stats como los están viendo en cuanto a molagoras pues no tengo catalizadores para ella ahorita así que vamos a ver si así hace el trabajo bien vamos a buscar a los primeros oponentes pero antes recordarle que también para el próximo directo si ustedes están interesados en un review de cuenta o un chuleame la cuenta en la descripción del vídeo estará el link del disco del canal para que vayan y en el apartado de chuleame la cuenta slash review dejen su nick y lo que quieran que hagamos con su cuenta si es un review o un chuleame la cuenta así que pues los espero allí y bueno chicos ya que estamos con el primer oponente en la parte de arriba vamos a llevar a archidemonios con zisai velona y crowd no estoy seguro con quién ponerla todavía así que vamos a probarla en la primera round con crowd y zisai velona a ver qué tal le va y en la parte de abajo pues con un clip con nuestra joss kissy let's go tenemos el primer turno no hizo progreso s2 así que está difícil poner debuffos perfecto tenemos romper ahora el problema es crowd que va a tener su ulti más rápido que el de nosotros creo que no debía atacarlo al primero y ahora se nos va a morir el chilemonio y ahora se nos va a morir el chilemonio y si clic bueno vamos a seguir con esto aquí tenemos el segundo oponente en la parte de arriba vamos a llevar a ellos quise en la parte de abajo pues bruiser esto debería ser un y si clic y ya y y Vamos a pushar a Yosuke. Y listo, perfecto, provocar y basar nunca falla, provocar, romper defensa, perfecto, no le hace nada a Maya, vamos a pushar a Tywin, porque no? Vamos a pushar a Maya. Y listo. Y bueno, ya que estamos con el tercer y último oponente, en la parte de arriba a intentar hacerle Cliff otra vez, más que todo para ver si nuestra Yosuke se le quita el buffo de inmunidad a Kairon. Y en la parte de abajo vamos a ver, a darle otra oportunidad a Lensia, ya que se nos murió la vez anterior. Let's go. Si le quitamos el buffo de inmunidad a Kairon, pues, hermoso. Diablos señorita. Eh, no. Perfecto. Esto va a ir para Klaus. Seguro. Debería. Ya. Usar el ulti para ver cuánto saca. No le hace bastante daño, al menos, al, al build red. Lo estuneamos. Vamos a pushar a Momo. Vamos. 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 estoy aguantando mi ulti por si acaso se muere grau, que no creo es bastante tanky momo es un... es una molestia la verdad tenemos maizai, perfecto adios bildred al menos la lencia pega muy bien por lo que he estado viendo no estoy a 30% de la vida pero creo que... un daño se le da y ahora con la lencia deberiamos rematarla ya no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y listo pues. Y bueno, como siempre, ustedes ya saben, un Moonline 5 estrellas en las gratis. Vamos a ver qué Moonline 5 estrellas nos va a salir hoy. Yup. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Como ustedes ven, típico debut. Se murió Mercedes en la primera. No pensé que le iba a matar ese Burn, pero la mató. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden suscribirse, darle a la campanita, comentar, compartir y ahora ya saben lo que digo. Bye bye. Chau. 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 Chau.